Producciones JT presenta Con los carcarracos volar Yo también fui pacarito Antes con ellos volaba Para subir las alturas Siempre me sobraron A los lobos Solo me estorbaban Parte de su parvada Las águilas andan Solas las zorracas En parvada Pa' que les digo Quien soy Mi nombre no dice nada Soy el negrito de un rodillo Aquella chica mentada Arriba Chris One Hoy nomás Producciones JT Tenía mucha gente Según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron Solo nomás Fronca me llevaban Nomás Manchaban el palo Que conmigo Los censuraban A los malagradecidos Que de mí Se mantenía Los que volvieron La mano Que les daba su comida Que piensan Que conmigo Podrán Llegar hasta arriba Importante es la cabeza Para andar en este jale Solito en este mundo Cuando me trajo Mi madre la mira Va y va y entra y sale Y no necesita nadie Las guías andan Solas Las zurracas Enparvadas Pa' que les digo Quien soy Mi nombre no dice nada Soy el negrito De un rodillo Aquella chica mentada Antes tenía mucha gente Segunda que me cuidaran Siempre me dejaron Solo nomás Froncas me llevaban Nomás Manchaban el palo Y conmigo Censuraban A los malagradecidos Que de mí Se mantenían Los que mordieron La mano Que les daba su comida Piensan Que con un kilo Podrán Llegar hasta arriba Lo importante es la cabeza Para andar en este jale Solito en este mundo Cuando me trajo Mi madre la mira Va y va y entra y sale Que no necesita nadie Los águilas Andan Solas Las zurracas Enparvadas Pa' que les digo Quien soy Mi nombre no dice nada Soy el negrito De un rodillo De aquella Clicca mentada Producción es JT Pagando Paso la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieren Que se lo diga Yo soy Un alma Sin dueño A mí no me Falta nada Pa' mí La vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Yo soy como las gaviotas Que vuelan De puerto a puerto A mi Navidad Es muy corta Al fin que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Cosa al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó Lo que pasó En este mundo No más El recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevarme No más Un puño De tierra No más Un puño De tierra Porque en esta vida No vale nada Seguro Seguro Producciones J.D. El día Que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No más No más Un puño De tierra No voy a llevarme nada 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 Cuando se envasiaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que mi hijo La muerte Me había comprado Solo tenía 15 años Que le notaba en la cara Cuando lo vi Su camarón Yo le miraba A la cara Mi pollo No tenía pluma Si yo Quería que volara Domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto Comunican Lo que Jamás Pensaría En un accidente Pevial Que yo no estaba Sin vida Yo tuve la culpa Por darle Todo Y la vida No quería No quería Que le faltara Lo que A piedra No tenía Si Dios Lo mandó Sin alas Yo Pa' Que se las ponía Las cosas Tienen su tiempo Y yo Los lleve De sombrano Por querer Dando a los hijos Algunos Padres Vallamos Del hogar De darle Todo Porque No los Preparamos Producciones JT Solo Tenía 15 años Se le Notaba En la cara Cuando lo vi Su camarón Yo le miraba Las alas De pollo No tenía La pluma Si yo Quería que Volara Si señor Yo soy de rato Producciones La pluma Tour Pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!